Me dejaron escoger, te lo conté alguna vez, escogí el Spartan que quise. Ya me conoces, investigué, observé mientras te convertías en el soldado que necesitábamos que fueras. Al igual que los demás, eras fuerte, rápido y valiente, un líder nato. Pero tú tenías algo que los demás no tenían, algo que solo vi yo. ¿Lo adivinas? Suerte. ¿Estaba equivocada? ¿Estaba equivocada? Esto va mal. Maldición. ¿A qué distancia cayó? Dos kilómetros. Fácil. Atentos. ¿Médico? Su armadura se cerró. La capa de Helki zap sopió la mayor parte del impacto. No lo sé, sargento mayor. Pide BTOL por radio. Equipo para levantar carga pesada. No lo vamos a dejar aquí. No. No lo van a hacer. Maldito loco. ¿Por qué saltas siempre? Un día de estos vas a aterrizar en algo tan duro como tú. Y a mí no se me da bien hacer rompecabezas. Jefe, ¿dónde está? ¿Dónde está Cortana? No le hagas promesas a una chica. Si sabes que no puedes cumplirlas. Se quedó atrás. ¡Cabó! ¡Dese prisa! Lo siento, señor. Tu armadura está parcialmente bloqueada. ¿Me encontraste? ¿Me encontraste? Pero tengo muchos problemas en mi interior. Cosas fuera de lugar. ¿Puedes haber llegado demasiado tarde? Ya me conoces. Cuando hago una promesa. La... Cumples. Me alegro de verte, jefe. Vaya suerte que tengo. ¿Todavía lo tienes? El índice de activación del primer anillo, Halo. Un pequeño souvenir que me quedé... Solo por si acaso. ¿Tienes un plan de fuga? Intentaré abrirme paso a tiros. Complicar las cosas un poco. Mantén echada la cabeza. Ahora somos dos. ¿Recuerdas? ¡Muyendo las naves! ¡Fueba discreción! Así es como llega el fin del mundo. ¡Aguanta! ¡Aguanta! Si no lo logramos... Lo lograremos. John, fue un honor trabajar contigo. Jefe, ¿me escuchas? Creí que también te había perdido. ¿Qué pasó? No estoy segura. Cuando Halo disparó, se partió en pedazos. Causó estragos en el arco. El portal no podía mantenerse a sí mismo. Lo cruzamos mientras se colapsaba. Bueno, algunos lo hicimos. No, no, no... No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo cruzamos. Pero lo lograste Verdad y el Covenant Los Flood Todo terminó Se acabó Lanzaré una señal Pero pasará un tiempo antes de que alguien nos encuentre Quizá años Te extrañaré Cuando me necesites Despiértame Copias Le Covenant Gracias.